En el video de hoy pagué a varios youtubers que tal vez conozcas Para hacer los retos más absurdos de Minecraft Y si logran completarlos les daré dinero Y vamos a empezar con Alexi Muy bien, te he traído para que hoy muestres tus habilidades en el waterdrop Las habilidades, ojito, ojito, ojito ¿Estás viendo lo alto que es esto? Mira, sinceramente no creo que lo logres O eso espero Porque por cada waterdrop bien que hagas Te llevas 10 dólares ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, vale, voy a intentar no fallar este Vamos Alexi, yo confío en ti Tú puedes, puedes hacerlo, confía ¡Vamos! Aquí viene, aquí viene ¡Ojo! ¡No, no, no, increíble! Ni siquiera Dream, ni Dream puede hacer eso ¡Soy buenísimo! Muy bien, ahora llevas 10 dólares Pero ahora sí viene uno más complicado Este ya se ve un poco más difícil, la verdad Estoy viendo que la altura se ha duplicado por lo que veo Sí, 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 se ha duplicado, ¿eh? Significa, doble altura Doble dificultad No sé si voy a poder con esto, pollo Me están entrando los nerds ¡No, no, 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 tú dale! Bueno, ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ojo! ¡No, amigo! ¡No te pases que se está haciendo rico! ¡No te pases que ya le voy a pagar 20 dólares! Estoy motivado, estoy motivado Te voy a dejar sin dinero en la cartera, pollo ¡Viene, viene, viene! ¡Aquí, va! ¡En 3, 2, 1, tírate! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No, soy tremendo! ¡Soy tremendo! ¡Uf, uf! Una top mejores jugadores de Minecraft 2022 Muy bien, Alexi, ya solo te falta uno ¡Ojo! Que si pierdes este Pierdes todo el dinero ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo, todo el dinero? Todo lo que ya ganaste Uf, bueno, voy a intentarlo Nada, se ve muy fácil Después de estos últimos water drops Este reto como que lo veo demasiado easy Ya sabes Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil Sí, 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 sí Hasta arriba, hasta arriba que voy ¡Ya casi llego! ¡Ya, ya casi! ¡Llegué! Ni siquiera veo el fondo, bro Tengo todos los chunks largados Y no veo el fondo No importa, más dificultad Tú dale A la una A las dos Dos y medio A las tres ¡No, amigo! ¿Cómo te moriste? ¡Espera! ¡Una segunda! Ni modo, te quedas sin nada ¡No, pollo! Vamos con el siguiente youtuber Para el siguiente reto Le pedí a Magma Que se escondiera Entre toda esta multitud De pollos fritos Y si Nova lo encuentra Antes de que yo termine De decir el sponsor Le daré Cien dólares Muy bien, Nova Te voy a dar cien dólares Si logras encontrarlo Antes de que yo termine el sponsor ¿Estás listo? Cien Cien dólares Sí, estoy listo, estoy listo Dale Empresas en tres Dos Uno Listo, puedes empezar ¡Corre, corre, corre! Editar videos en PC realmente Es un infierno ¿Cierto, Nova? Ah, eh Sí, sí, sí Ya te lo digo yo, sí Pues mira, gracias a Filmora Ya no vas a sufrir más ¿Quieres recortar un video? Fácil ¿Quieres poner música? Fácil ¿Quieres grabar un audio Porque se te olvidó Porque eres retrasado como yo? Pues Filmora También lo tiene ¿De verdad? ¿Hay algo que este editor No haga bien? A ver, Nova Ven, 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 ven Dime algo que quisieras En tu vida ¿Algo que quisiera en mi vida? Eh, M&M's M&M's Bueno, pues mira Con la pantalla verde Aquí tienes tu M&M's ¿Y Nutella? También, si quieres Nutella Te la traigo ¡Pum! Y bueno, ya vete Porque si no se te va a acabar el tiempo ¿Quieres ver tres puntos de vista diferentes? Pues ¡Pum! Con esto también puedes hacerlo Y por cierto, Nova Te pasaste a Magma Y no te diste cuenta En serio ¿Podría ser este? Este me está mirando feo Este me está mirando feo Este podría ser ¡Pues no es! ¡Bro! ¿Dónde está el este? ¡Me queda uno! Con este editor Cualquiera puede ser un experto Y mira que te lo digo yo Que jamás he editado en PC ¡Tío! ¡Es que tengo el huevo en la espalda! ¿Cómo no se da cuenta del huevo en la espalda? Vale, le quiero dar un golpe Le quiero dar un golpe Vale, le doy un golpe Necesitas tomas con más de una persona Pero no tienes amigos Pues con Filmora te puedes duplicar Lo mejor de todo es que hoy hay un evento especial Donde puedes descargar Filmora gratis Y sin ninguna marca de agua Te dejo el link en la descripción Para que vayas ahora mismo a descargar Filmora Y ahora sí, Nova Se te acabó el tiempo Magma se quedó con los 100 dólares ¿Por qué le das dinero a un rey a Yodi? ¿Por qué le das dinero a un rey a Yodi? ¡Es TechSucker! ¡Es TechSucker! Muy bien, después de que Nova no fue capaz de encontrar a Magma Vamos con el siguiente YouTuber Muy bien, John Te traje aquí para que te pases el parkour más fácil de Minecraft Tienes un minuto para pasarlo Vas Voy, voy, voy Un minuto Uy, ese parkour está bien fácil Mira estos saltos No, no, no Pero no te caigas Pero no te caigas Por favor John No, mira, no me voy a caer por aquí No puede ser, no puede ser Lo está pasando rápido Se lo está pasando rápido No, 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 no Pero aquí yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, corre, corre ¡Uy! ¡No! No puede ser, esa dinamita explotó súper tarde No, John John John, no lo pases, por favor John Mira que lo estoy pasando Que está bien fácil Son saltos así Súper simples Sencillos Aquí Ok, ¿no viste eso? Vale, frica Uy Uy No, mira, está bien fácil Amigo, no te falta nada Ojo que se lo pasa Se lo Falta nada, sí, un salto Se vio Amigo, amigo Solo era un salto Solo era un salto ¿Por qué? ¿Por qué te caíste? Lo voy a volver a intentar A ver Ojo Ok, decía solo un salto ¡Solo un salto! No viste ese salto Amigo, ¿no tienes manos o qué onda? Sí tengo, sí tengo, sí tengo Mira, mira, mira ¡Oh, venga! Oye, John, ¿sabes? Se me acaba de ocurrir una mejor idea ¿Qué cosa? Para este reto solo iba a usar a una persona Pero quise llevarlo a otro nivel Así que llamé a varios tiktokers de Minecraft Para que se pasaran el parkour más fácil de todo el juego Y el primero en pasarlo se llevaría 50 dólares La verdad, esto fue más rápido de lo que pensé Bien, las reglas ya se las saben Empieza en 3, 2, 1 ¡Vamos, vamos, vamos! Aquí vamos No puedo pasar, no veo nada No veo nada Aquí está toda la gente pasándose el parkour más fácil de todo el mundo Uno, dos, tres Corre, 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 corre Ok, 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 ok Men Corre, John, corre, John, corre Ojo, Edgar Oh, lo tienen que tirar Si no, si no se la va a llevar ¡No! ¡Soy de los últimos! Men, vamos a perder dinero Se fue a la máxima concentración No me tiren No me tiren ¡Sí! ¡Sí! ¡No, Dios mío que se lo llevo a Edgar! ¡Dios mío que se lo llevo a Edgar! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No! ¡Lo hice dormido! ¡Lo hice dormido! ¡Felicidades, Edgar! ¡Te llevaste los 50 dólares! Les juro que esto es lo más absurdo que he hecho en mi vida. Bueno, vamos con el siguiente youtuber. Para el último reto, busqué un laberinto súper fácil en internet. Y le pediré a mi amigo Turbo que se lo intente pasar. Si lo logra, se llevará 40 dólares. Literalmente, es un laberinto para preescolar. Es imposible que no se lo pase. Muy bien, Turbo. Tú estás en el último reto. Hice un laberinto. Créeme que está súper sencillo. Si lo logras pasar, te doy 40 dólares. ¡Oh, my God! ¡Dale, dale, dale, Puyo! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡Dale, dale, dale! ¡Entra! Vale, vale, vale. Y según mi experiencia, el laberinto siempre hay que ir a la derecha. Así que voy por aquí, voy por aquí. ¡No puede ser! A ver, Turbo. Literalmente, este laberinto lo saqué de internet. Es de primaria. ¡Es difícil! ¿A dónde estoy yendo, bro? Ah, bueno. Literalmente, Puyo, es lo más fácil que he hecho en mi vida. Vale, Puyo, pues ya me he pasado el laberinto este, que era más fácil que lavarse los dientes. Así que me vas a dar mi dinero, bro. Ah, eh... Bueno, eh, sí, pero, eh... Bueno, al final Turbo no quiso su dinero. La verdad necesitamos más gente humilde como él. La neta, sí soy buenísimo haciendo retos, ¿eh? Quiero... ¡Gracias!